Presentamos Talento de Barrio y sobre su trabajo con los muñecos, con los cifres que ahora van a tener museo en la Casona de Chía. Talento de Barrio, mostrando lo mejor de nuestra gente. Casona de Barrio Bienvenido Antonio, aquí el saludo para la gente de Cúcuta y para toda la gente hermosa que nos ve desde tu casa, desde tus dominios. Muchas gracias. Pues a ver, no puedo ocultar la emoción que me embarga. En primer lugar te puedo encontrar contigo Gerson, con tu compañera y en segundo lugar de poder dirigirme a la gente de mis afectos más sentidos. Si bien es cierto que voy esporádicamente a Cúcuta, también es cierto que nada, que en lo más profundo de mi psiquis está el cucuteñismo y lo que nos caracteriza a nivel cultural como es la mamadera de gallo, por ejemplo. El hablar fuerte, duro, como por lo menos en mi época de transeúnte en las calles de Cúcuta lo sentía, que todos hablamos fuerte, recio. Y tengo muchas anécdotas que dan fe de eso que todavía tengo amigos muy, muy queridos allí en Cúcuta y que pues como que quisiera que mis restos reposaran en Cúcuta cuando ya parta de este mundo por allá, yo no sé para qué dimensión pero para alguna parte saldrá uno de aquí disparado de esta tierra. Toñito, tu vida en Cúcuta pasó por el colegio INEM, fuiste docente del colegio INEM, aparte del sector cultural, todavía te recuerda. Y decidiste venirte para Chía a seguir trabajando en lo tuyo. Bueno, eres el creador de todos estos hermosos muñecos y dedicado a la cultura acá. ¿Cómo se siente después de dejar la tierra tanto tiempo pero seguir en lo que a uno le gusta? Pues mira, yo primero fui profesor del INEM, bueno, estudié en la Escuela de Teatro de Cúcuta que era una escuela referente en el movimiento teatral colombiano que no entiendo por qué prácticamente no existe en este momento. en donde estuvo trabajando grandes maestros de la dramaturgia y del teatro de Colombia como Paco Barrero, como Germán Moure, como Guillermo Maldonado, como el maestro Silvio Villamizar, el maestro Elio Enrico, que fueron mis docentes, y donde hicimos encuentros, festivales, en donde hicimos seminarios. Entonces, no entiendo por qué la clase dirigente, la clase política de Cúcuta, porque desafortunadamente esas son políticas de Estado y si las cosas se acaban o no se dan, es porque los gobiernos no le han puesto cuidado a eso y no tienen idea de lo trascendental, de la importancia trascendental que tiene el desarrollo cultural en las ciudades. Yo, ¿por qué me vine? Cuando yo me vine, en enero de 1977, creo yo, 78, no sé, después de ser profesor de teatro del INEM de Cúcuta y después de haber sido también director de teatro de la Universidad Libre, me vine, ah, bueno, y dirigí un grupo independiente de teatro con el cual vine a un encuentro nacional del Nuevo Teatro en Bogotá. Me vine porque me quedaban dos opciones, es decir, seguir en Cúcuta era prácticamente morirme, casi que en la indigencia, tanto económica, material, como cultural, porque no había espacio para la cultura allí, porque nunca se hizo una política de formación de públicos. Entonces, me quedaban dos caminos, irme para Venezuela, hacer plata, como la mayoría de la gente, ¿no es cierto?, o venirme para Bogotá, aguerriármela, porque pues aquí había un movimiento fuerte de gente ya muy consolidada, aguerriármela aquí, pero entonces yo dije, no, si me voy para Venezuela, pues sí, voy a que haga plata, pero me diocratizo, ¿sí? Si yo quiero formarme, me voy para Bogotá, aguerriármela, porque allá voy a ver mucho teatro, voy a ver mucho teatro de muñecos, y allá en Bogotá hay mercado. Talento de barrio con Harrison Campas. Con aproximadamente unos 250 muñecos que han sido elaborados por el titiritero Antonio José Gómez Acevedo, quien es conocido como el guepeto de Chía, pues se estará formando para el próximo año el primer museo de títeres a nivel nacional, esto con el apoyo del Ministerio de Cultura y por supuesto la Alcaldía del municipio de Chía, Cundinamarca. Toñito, me han contado por ahí de que vienes con un proyecto que sería ya el culmen de tu carrera artística, formar en Chía el primer museo de títeres, creo que de Colombia, cuéntame un poquito de eso. Sí, 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 sí. Pues después de tanto darle vueltas al país presentando un monólogo teatral, terminé dedicado totalmente al teatro de muñecos, al teatro de títeres. Claro, en ese momento estoy tratando de recuperar mi afición por el teatro y trabajo por ahí en unas dos obras de teatro, pero además de eso también me he especializado en dirigir monólogos para estudiantes, para gente joven. Como soy un referente del teatro de títeres en Chía desde hace 42 años que llegué a vivir en Chía, pues mucha gente me conoce, muchísima gente me conoce, y mucha gente ha ido a ver mi existencia de muñecos, que está contando los que tengo allá en mi casa, en donde edifiqué un galpón, un galpón teatro, porque pienso, el año que antes constituí la compañía regional de artes escénicas, y hacer un trabajo bien, bien grande para formar público a partir de los niños. Entonces, puedo decir que tengo más o menos 130, 140 muñecos títeres, entonces, alguna gente preocupada por qué va a pasar con mis muñecos después de que yo me vaya de esta dimensión a otra desconocida, me han propuesto, en una casona que restauraron preciosa aquí, aquí donde estamos en este momento, y en donde tengo este taller, me han propuesto, si no con todos los muñecos, sí con los más importantes, y a partir de los montajes que he hecho, porque aquí he hecho cerca de, entre 12 y 15 puestas en el chera, de horas mías, tengo publicado un libro, que se llama Libretos para teatro y títeres, o de muñecos y autores, y tengo ya un segundo tomo, para publicar, que saldrá del año entrante, con cuatro libros más que voy a publicar, porque tengo la facilidad aquí, que me la da la administración municipal, para publicar libros, entonces, me han propuesto, montar aquí, en esta casona, un museo de títeres, que será el primer museo de títeres, oficial, de Colombia, esto va a tener la aprobación del Ministerio de Cultura, ya tiene el visto bueno, la casona ya está inscrita, ante el Ministerio de Cultura, como un inmueble, destinado a un museo de títeres, entonces, más o menos, se va a abrir el museo, con 70, 75, 80 muñecos, la gran mayoría, todos personajes, de puestas en escena, que he realizado, acá en, los mejores están, en Talento de Barrio, Toñito, ya para finalizar, acabamos de hablar, en la mañana de hoy, con la gente del Grupo Comediantes de Mérida, están celebrando 33 años, Pedrito, y todo su equipo, un saludo para ellos, y también para los amigos de Tepos, allá en Caracas. Ah, ya, Alexis Liendo, sí, pues es decir, mis mayores afectos, estuvieron puestos en ellos, en Pedrito Maldonado, y en Alexis Liendo, porque fueron los, los que me abrieron, sus espacios íntimos, sus casas, pues para vivir, para tener mi, mis sitios de residencias, tanto en Mérida, como en Caracas, y, y porque me, me abrieron los espacios, para poderme desarrollar, profesionalmente, en, en Mérida, y en, y en, y en Caracas, admiro profundamente, a Pedrito Maldonado, lo considero como, como mi gran amigo venezolano, y mi gran hermano venezolano, porque, porque es un hombre de una, de una, fecunda productividad, intelectual, literaria, y porque es un incansable del teatro, y porque sé, lo que le ha tocado que comer, eh, como a todos, que no contamos, pues con los, con los recursos públicos, que no somos los, los consentidos, digamos, de, 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 de la parte gubernamental, bueno, en este caso, provincialmente, yo, tengo la, la, la fortuna de, de, de tener un, un auspicio, oficial. Talento de Barrio, mostrando, lo mejor, de nuestra gente. Bueno, Toñito, un abrazo, gracias por brindarnos, esta oportunidad, y por dejarnos entrar a tu espacio, felicitaciones, buen viento, buena mar, y que ese museo, espero venir a conocerlo, y a disfrutarlo, cuando se inaugure. Sí, 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 en, en, a mitad del año, del próximo año, el museo está totalmente consolidado, y, 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 y lo más importante, es que va a ser un proyecto, pedagógico, cultural, artístico, y turístico, ¿no es cierto? Porque por aquí van a desfilar, grupos de, ya ven, tenemos un teatrito aquí, para 80 niños, un teatrito especial, para, para el trabajo con los niños, eh, y, y por aquí van a estar desfilando, todos los días, mañana y tarde, grupos de 20, 30 niños, en una visita didáctica, pedagógica y cultural, por el museo de Títeres, una visita que va a durar, tres horas, eh, y, y eso, eso es darle calidad, a la formación, eh, académica de los niños, y por supuesto, la formación cultural, y por supuesto, sembrar, la semilla, de, de los próximos, gestores culturales, de, de este municipio. Saludos a la gente de Cúcuta, Antonio José Gómez Acevedo, hoy invitado, con Gerson Camas. Muchas gracias. Bueno, después de esta grata visita, al municipio de Chía, pudimos observar, el teatro, que está, adecuado, para 80 niños, por supuesto, tiene diferentes espacios, para que los niños, tengan contacto, con los muñecos, y por supuesto, aprendan mucho, de los títeres. Para talento de barrio, con la cámara, de Diego Camas, les informó, Gerson Camas. Este es el teatrito, especialmente, hecho, para el trabajo, con el teatro de Títens, para los niños, de las escuelas, de los colegios públicos, que vendrán, a la visita, y ahora, al museo de Títens. Talento de barrio, con Gerson Camas.